Buenas tardes, gracias a Francisco por la invitación. Y bueno, me pareció más interesante enfocar mi sesión, mi intervención, como una sesión de coaching con preguntas poderosas para emprendedores. Ustedes lo son. Entonces lo hacemos así. Le lanzo preguntas, ustedes reflexionan, y luego en el networking, antes, no después de las cervezas, si les parece, pues comentamos las impresiones y lo que les parece. Vale. En coaching usamos preguntas. Preguntas abiertas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuál? En mi barrio, ¿cualo también? Porque son preguntas que sacan mucha información. Son preguntas que realmente hacen a la persona abrirse. Sin embargo, quiero presentarles la primera, que es una pregunta de respuesta cerrada, muy cruel, pero te ayuda a entroncar tu realidad con la vida que quieres. ¿Te compensa la vida que tienes? ¿Te compensa tu relación de pareja? ¿Te compensa tu trabajo? ¿Te compensa emprender? Solo hay dos respuestas. Si es que sí, para adelante. Te ha compensado. Sigue. Y si es que no, aquí viene el coaching. Hay que redefinir tu vida. Hay que volver a definir cosas. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué vienes a este mundo? Porque el yo-yo es poder vivir de aquello que es para ti tu misión. Ya sea compartir con los demás, cuidar a las personas, ayudarles a buscar sus soluciones o ayudarte a aprender, a aprender a la gente, a enseñar, a despertar su espíritu. Más noticias. Solo tienes tres cosas en la vida que te acompañarán hasta la muerte. Tu cuerpo físico, tu mente, tu inteligencia, tu simpatía si la tienes y sobre todo el tiempo. No tienes nada más. El resto es prestado y te recuerdo que tu casa pertenece al bando. A ti no te pertenece. Me gustaría centrarme sobre todo en la mente, porque la mente es la que te da fuerza, la mente es la que te da inteligencia emocional y la que te da motivación para emprender. Sin embargo, tenemos un problema. Tenemos miedo. Nos acojonamos. Y dejamos de hacer muchas cosas, ustedes mismos y yo, cada día por el miedo, ¿no? Claro, perdemos oportunidades por el miedo. Y la pregunta realmente que nos podríamos hacer sería, ¿qué harías si supieras gestionar tu miedo? No estarías paralizado. Te levantarías. Haberías con tu jefe y le dirías las cosas como las piensas. Tomarías una decisión o tal vez retomarías la conversación con tu pareja que tienes pendiente. Todo evitamos cosas por el miedo. Y lo peor del miedo es que a veces te hace buscar un jefe que contrata tu cuerpo, tu mente y tu tiempo a cambio de un dinero para tener el alivio de que tienes un sueldo a fin de mes. Cuando teniendo clientes tienes libertad y puedes tener margen para controlar la incertidumbre. El miedo nos acobarda y nos vuelve débiles. Por otro lado, una pregunta potente. ¿Cuándo es el momento para emprender? Cuando hay crisis, cuando hay bonanza económica y tenemos perras, cuando ves las orejas al lobo porque te quedas en paro se acaba la subvención. La clave está en la persona, pero tiene una trampa. Emprenderé cuando me sienta seguro, cuando no tenga miedo. Esa frase tiene un nombre técnico, el efecto Lidia Lozano. Esta señora para lanzarse a la piscina esperaba a no tener miedo para lanzarse. Esta pobre mujer. Es justo al revés. A fuerza de lanzarte, el nombre está patentado. A fuerza de lanzarte pierdes el miedo. Tenemos que atrevernos a hacer cosas. Así solo podremos convencer el miedo. ¿A qué te quieres dedicar? Esto es lo yachi. Pasión, demanda y talento. Pasión, lo que te encanta, lo que harías gratis. Demanda, que tenga un mercado. ¿Y qué es el talento? Aquello en lo que destacas, en lo que eres fabuloso. Aquello que haces fácil. Aquello que te sale casi sin pensar. Que te sale muy natural. ¿Cómo descubrir el talento? Es aquello en lo que tienes 10.000 horas de experiencia. Equivale a una hora, 27 años de esfuerzo, 3 horas al día, 10 años de esfuerzo, 8 horas al día, 3,5 años de esfuerzo. Se dice que es el equivalente a una tesis doctoral. Todos tienen un talento. Tienes algo que acumula 10.000 horas. No solo dormir. ¿Qué haces con ese talento? Lo tienes que reunir para hacer una propuesta de servicio. Tienes que ofrecerle cuatro tipos de beneficios a tu cliente. El cohete. Algo que le puedas subir. Algo que le puedas recortar o reducir. Algo que le puedas mejorar al cliente. Y sobre todo también algo que le puedas crear al cliente. Ejemplo. Aumentar la rentabilidad, la satisfacción, la presencia. Reducir los costes de transporte, los tiempos de espera. Mejorar el clima laboral, la comunicación, la reputación. Y crear estrategias, protocolos, sistemas y procedimientos. Todos podemos ofrecer con nuestro talento esas soluciones a los clientes. Disney nos propone una dinámica para pasar el proyecto por cuatro puntos. El soñador, que es el que ve el futuro y lo que quiere conseguir. El realista, que es el que trata de reducir el sueño a la realidad. Y el crítico, que es el que intenta buscar el fallo para adelantarse. Es un poco el tocapelota. Preguntas que se derivan de ello. El soñador, ¿qué tipo de negocio o actividad quieres desarrollar? ¿De qué forma repercutirá en tu vida hacerlo realidad? ¿Quiénes serán tus clientes y cómo mejorarás su vida? Como ves, las preguntas van a trabajar la motivación y tu ensoñación futura. Siempre, después del soñador, tiene que venir el realista, la operativa. ¿Qué nivel de inversión necesitas? ¿Cómo vas a llegar a tus clientes? ¿Y cuáles son tus costes fijos? Busco la calculadora porque es el que intenta en la realidad hacer los costes y hacer las cosas reales. El plan de negocio sería. Y por último, siempre, después del realista, va a venir el crítico. Que es el que intenta buscar el easy, la parte preventiva. ¿Por qué van a venir a mí si hay otras empresas en el sector? El mercado no te conoce. ¿Qué vas a hacer para ello? Como ven, se tratan de hacer preguntas que anticipen obstáculos para resolverlos. Y por último, quiero acabar con una pregunta nuevamente cerrada, pero que es muy buena. Que es la que quiero usar como colofón. ¿Es congruente el emprendimiento con lo que deseas en la vida? Ojo, a lo mejor no estás hecho para emprender aún. Porque si buscas la seguridad, un corazón tranquilo y poca ansiedad, no emprendas. Hazlo si buscas crecer, gobernar tu tiempo y también tener autonomía y poder aprender cada día más. Por último, para hacer ya una última conclusión, un final. El coaching te da preguntas para descubrir tu propósito, tu talento, para que configures una oferta de servicios. Y siempre, siempre, por favor, acuerda tus valores. Les dejo mi blog, contacto y mutación. ¡Viva Pichacucha!